En estos momentos hay un acto para la entrega de cargos, ahí está Jorge Reales. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿dónde te encontrás y cuáles son las novedades? Hola Omar, buenas tardes. Y efectivamente nosotros estamos ubicados en el lugar donde en estos momentos los docentes están haciendo fila para poder llevar adelante este nombramiento que esperan ellos que se pueda dar hoy a partir de las 2 de la tarde. Faltan pocos minutos nada más para cumplir este horario. Y es muy importante lo que va a pasar acá en dos sentidos. Por uno, como vos dijiste, muchos colegios necesitan en algunos grados la designación de sus docentes porque algunos realmente han sido bastante críticos en el reclamo de algunas escuelas. Creo que la Avellaneda es una de ellas y otras escuelas más. Pero también esto es importante, decíamos, porque son docentes que no tienen trabajo y que van a tener la posibilidad de conseguir uno. ¿Es así? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, es verdad. No tenemos trabajo. Fuimos inclusivos por diferentes regiones, Humahuaca, Bramapa, Laquiaca, y no se encontraron cargos disponibles. Bueno, ¿esto se dio a conocer a última hora de hoy? Sí, a primera hora de hoy. Perdón, ¿a primera hora de hoy? Sí, a primera hora fue que no llegó la notificación por el profe Abam. Porque antes, recordemos que se había suspendido, había en el medio alguna fecha que había quedado todavía sin definir. Sí, vinimos ayer a la mañana a preguntar y nos dijeron que iban a entregar hoy y después, bueno, nos avisaron que se cancelaba por último, en el último momento. Y después, bueno, esta mañana vinimos con Darío a hacer el reclamo y nos dijeron que iban a entregar cargos a la tarde, o sea, ahora. Bueno, vemos que hay una importante fila, pero ¿vienen más docentes todavía? ¿Es habitual que esta sea una de las mayores convocatorias que también necesita por parte de docentes? La mayoría que estamos acá somos docentes que no tenemos trabajo, estamos yendo en todas las regiones y están entregando pocos cargos. Estamos acá porque necesitamos trabajar. ¿Esto es para el nivel primario? Nivel primario, también están las chicas de nivel inicial y todo lo que son los profesores especiales, de materias especiales, educación física, también van a entregar, me dijeron esta mañana cuando yo fui a la región. Bueno, ustedes, bueno, viven acá en Capital y, bueno, si tienen la oportunidad podrían trabajar acá, digamos. Así es, sí, y si no tenemos que ir desplazando a las otras regiones para ver los posibles cargos, porque están saliendo casi nada de cargos, cuando sabemos que hay muchas escuelas que todavía no tienen docentes. No sé cuál es el motivo real del gobierno que nos tiene así desde hace dos semanas. ¿Esto siempre se hace antes de que comience el ciclo lectivo? ¿Cómo es? Sí, una semana antes de que comience el ciclo lectivo. O sea que esto se retrasó. En este año, sí. Bueno, entonces, Omar, ahí está la explicación de por qué había reclamos tanto de padres como de docentes, y también de algunos integrantes del gremio para poder llevar adelante este acto. Vos ves la convocatoria, Omar, ya llega esta fila que estaba, bueno, hace media hora con apenas 20 docentes. Ahora tener muchos más que ya están en la vereda de esta calle que es donde está el GIN 15. Para tener una idea, GIN 15 funciona en la escuela Juanita Steven, donde se va a hacer la entrega de los cargos de estas designaciones tan necesarias en las escuelas primarias de Región 3. Hay un cronograma para todas las regiones, pero comienza entonces con Región 3, que va a ser en la jornada de hoy a partir de las 2 de la tarde. Gramativo, ¿no, Jorge? Esta situación, porque ya comenzaron las clases, como vos decís. ¿Ya se están inscribiendo los docentes? ¿Hay mucho personal trabajando? ¿O calculás que va a llevar muchas horas, excepto por la cantidad de maestros que hay? Les vamos a preguntar, porque, bueno, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿esto demora mucho o hay que quedarse toda la tarde? Y depende, a veces demora toda la tarde. Y hoy, bueno, nos dijeron que había que venir a hacer fila, que iban a anotar desde las 14 hasta las 15, y a partir de las 15 iban a empezar a nombrar los cargos. Y bueno, hay docentes que no tienen trabajo, y, por ejemplo, yo, esta mija, que fue a dejar al chiquito a la escuela, y bueno, vinimos temprano a hacer la fila, y ella antes estaba, no tiene trabajo, porque el año pasado trabajó en Seden, y no, este año no la volvieron a nombrar, y se quedó sin trabajo, y todavía el año pasado no terminó de cobrar su sueldo del año electivo pasado. Bueno, bueno, estamos acá tratando de ver si este año toman esa modalidad que nos dijeron, por lo menos ahí en Región 3, el secretario que nos atendió nos dijo que a partir de las 14 se anotaba a todas las personas que tenían este puntaje, y que a partir de las 15 iban a empezar a nombrar los cargos. Muchas gracias. Bueno, entonces ese es el detalle de la situación, Omar, en este lugar, donde, como vemos, son docentes que se han enterado en la jornada de hoy, a primeras horas de la mañana, y ya han venido a hacer la fila, y también si este contacto sirve para aquellos docentes que no se habían enterado en el transcurso de la jornada, porque recordemos que había sido suspendido en una primera instancia este llamado, y se dio a conocer la información en la jornada de hoy, para que puedan inscribirse hoy en Región 3. Bien, Jorge, muchísimas gracias por toda la información. ¿Está subiendo la temperatura? ¿Hace más calor? ¿Está despejado? Porque esto también va a afectar a los docentes, seguramente. No. Bueno, tuvieron que hacer un pedido a los docentes para refugiarse en la sombra, porque estaba ya en la parte donde esperaban, bastante calurosa, y por lo tanto, entonces, con esta sombra van a poder hacer la fila un poco más tranquilas, ya que no los dejaban entrar al principio, pero sí, efectivamente, ya está subiendo la temperatura, y por lo que vemos, estaba bastante despejado, por lo menos hasta por dos horas más, el cielo en San Salvador de Jujuy. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por todo el informe.